Hace 9 millones de años, cerca del final de la Edad de Oro de Cybertron, apareció el mejor amigo de Ryan Pax. Su labor era la de un obrero que se dedicaba a hacer labores manuales y trabajaba en un puerto transportando energía y suministros junto a sus mejores amigos. Por aquel entonces, su único anhelo era admirar a los grandes robots voladores, que en el futuro se convertirían en Megatron y sus aliados Decepticons. Esta es la verdadera historia de Dion. Dion fue un personaje original creado por el escritor Dave Wynes. Para la serie animada Transformers, en 1985, apareció en un episodio de la temporada 2 llamado Amanecer de Guerra. Este era un joven Autobot bromista que se transformaba en un camión de transporte cibartroniano. Vivió hace 9 millones de años, durante la Edad de Oro de Cybertron, antes del estallido de la guerra entre los Autobots y los Decepticons. Y trabajaba en la descarga y almacenamiento de envíos de energía en los muelles junto a Ryan Pax y su novia Ariel. A Dion no le preocupaba la posibilidad de una guerra en el futuro, hasta el día que Megatron y los Decepticons atacaron los muelles para robar la energía almacenada allí. Y Dion, Ryan Pax y Ariel fueron todos atacados y caídos en ese asalto. Orion fue herido y llevado al sabio Autobot Alpha Trion, quien lo reconstruyó en Optimus Prime, el primero de una nueva generación de robots listos para la batalla y capaz de luchar contra los Decepticons. La intención de la historia de Dave Wise era que tanto Ariel y Dion debían de morir a causa de sus heridas, agregando algo de tragedia al origen de la historia de Optimus Prime. Pero después de entregar su guión para el capítulo de dibujos animados, los editores de la historia modificaron el final para revelar que Alpha Trion también había reconstruido a Ariel en Elita One, la líder de la Resistencia Autobot. De igual manera, había que mantener el romanticismo con Optimus Prime ya introducido en un episodio anterior. El destino de Dion, sin embargo, no fue aclarado, y los fans de Transformers empezaron a suponerse varios conceptos e ideas de lo que pudo haber pasado con él. Entonces, cuando los primeros fanáticos se unieron en la década de 1990, uno de los temas que se hizo más famoso y debatido era si Dion sobrevivió o no, y si hubiera sobrevivido, ¿en cuál de los Autobots podría haberse convertido? Ironhide era una teoría común, pero la más popular fue Ultramagnus, un Autobot a quien Prime había llamado su viejo amigo en Transformers la película de 1986. Durante mucho tiempo eso fue todo lo que Dion fue, un personaje de una sola parte que se convirtió en tema de conversación del fandom. Pero cuando empezó el siglo XXI, los medios oficiales de Transformers en realidad comenzaron a aludir a la teoría de los fanáticos, Unos años más tarde, en su cómic del 2003, llamado Guerra y Paz, Dreamwave Productions presentó a Ultramagnus como el líder de una unidad llamada Equipo de Seguridad Dion, pero aún así estas no fueron confirmaciones definitivas y las historias no eran parte de la continuidad de la caricatura original de todos modos, Por lo que el debate estaba lejos de ser resuelto. En el 2005, Dion recibió su primera figura de acción, un recoloreado del Autobot Wheelie de 1986, que se transformó en un minicoche cibertroniano. Fue vendido por el minorista japonés en la línea E-Hobby, en un paquete de dos con un cambio de color del Autobot Cop como Orion Packs. Las cosas estuvieron tranquilas para Dion durante algunos años, hasta que apareció un breve cameo en el primer episodio de Transformers Animated, en el 2007, que presentaba imágenes recicladas de él y directamente del capítulo de G1 llamado Amanecer de Guerra. Pero luego, en el 2010, parecía que el antiguo debate sobre el destino de Dion finalmente parecía haberse resuelto, cuando el club de coleccionistas llamado Transformers Collectors Club lanzó una segunda figura de él. Este era Hot Shot, con un cambio de color de Transformers Universe, que se transformó en un autodeportivo. Esta figura sirvió para revelar finalmente lo que pasó con Dion después del capítulo de G1 llamado Amanecer de Guerra. Que Dion fue recuperado por el Autobot de la élite Guard, y reconstruido en esta nueva forma por el ingeniero de la guardia, Captur, con quien venía empaquetado en la figura. A diferencia de Orion y Ariel, sin embargo, él no había adoptado una nueva identidad. Todavía era solo Dion. Las aventuras de Dion después del capítulo de G1 llamado Amanecer de Guerra fueron detallados en la tira cómica exclusiva de Transformers Collectors Club. Su experiencia con Megatron le había convencido de que ya no podía ignorar la inminente amenaza de guerra, por lo que se unió a la Guardia de Élite para ayudar y proteger al planeta Cybertron. Lamentablemente, la tragedia volvería a golpear a Dion cuando su unidad se enfrentó al Decepticon Combiner Bruticus. Aunque fue capaz de derrotar al gigante cegándolo, todo el equipo de Dion fue aniquilado en la lucha, dejándolo como el único superviviente. Sin embargo, a mitad de la historia, surgió un problema gracias a una de las sesiones de preguntas y respuestas de fanáticos en línea de Hasbro, en el que los representantes de la empresa respondieron a una pregunta sobre el destino de Dion diciendo que... En sus mentes, había muerto y nunca había sido reconstruido. Esto contradecía claramente lo que el club de coleccionistas de Transformers estaba haciendo. Entonces, los escritores del club recibieron instrucciones de matar a Dion de nuevo para alinear su historia con la palabra oficial de Hasbro. En el cómic del club de coleccionistas del 2011, cuando las fuerzas de Megatron lanzaron su primer gran ataque a la ciudad autobot de Iacon, Dion entró en batalla junto a Optimus Prime y el comandante de la guardia de élite, Magnum. Magnum fue eliminado por el disparo del cañón de Megatron. Y lo mismo le hubiera pasado a Optimus, si Dion no se hubiera arrojado frente a su viejo amigo en el último segundo. Posteriormente, Alpha Trion examinó las heridas de Magnum y Dion, e informó que solo pudo salvar a uno de ellos. El otro estaba demasiado herido para ayudar. Este único sobreviviente fue reconstruido para convertirse en Ultra Magnus. Pero la historia, muy deliberadamente, nunca dijo si era Dion o Magnum. Y así, después de empezar con el plan para dar una respuesta definitiva, el club de coleccionistas de Transformers se aseguró de que incluso décadas después, el misterio del destino de Dion sigue sin resolverse. Luego del lanzamiento de la figura del club de coleccionistas, Dion tuvo algunas apariciones en juegos móviles incluyendo Transformers Legends en el 2013, que combinaba su diseño original de dibujos animados y figuras de acción del club de coleccionistas para darle una nueva apariencia, pero desde entonces no ha habido muchas novedades sobre él. Sin embargo, con el lanzamiento de una nueva figura de acción de Willy en la línea de figuras de Studio Series en el 2021, y una nueva figura de Hot Shot en la línea de figuras Legacy del 2023, tal vez pronto llegue el día en que Dion vuelva a vivir. Yo soy la Matrix del Liderazgo. Si te gustó el video déjame un like, comparte el video, comenta aquí debajo en el Energon Pub, y suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir mis ideas y pensamientos. Hasta la próxima, Fanformers.